¡Ja, ja, ja! Todo excelente. ¡Ja, ja, ja! ¿Usted mejoró cada día? Sí, es que me cambiaron los dentes. El aire. ¿Qué, qué, qué el programa tiene este resultado? El aire. ¿Ah? El aire. Ver bien qué hay entre el aire y la madera. Hay aire entre la... Ahí no hay separación. ¿Se vieron bien? Hay por quién decirse de estar mal. ¿Por qué no es pegado? A Mesuzah está adentro del tubo. De este no pegado a la pared, porque hay aire. ¿Se vieron bien? Hay por qué no está mal. Vino una persona aquí, de estudio aquí en toda la tarde, muy inteligente. Muy despierto. ¿Qué hizo? ¿Vieron qué hizo? ¿Vieron que está adentro? Mastique. Plastilina, ¿no? ¿Vieron bien? ¿Qué es el nombre del tubo? ¿Qué es el...? Mastique. 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 Yo ahorita escuché tres palabras. ¿Está bien? Entonces, este que está aquí hizo... Él toma este. Es casi más o menos el color de la madera. Él va a poner este... Adentro... Rellenar, 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 entonces está pegado, está pegado, bueno, no hay ninguno, ¿le puede? Sí, seguro que sí, bueno, está pegado, está pegado, está todo el bueno de la vez, está excelente haciéndolo, muy bonito la idea, para salir y dejarlo, van a dejar de todos los químicos. Si fuera que tenga harina, no hay problema, si fuera que tenga harina por peta, sí, también si poner harina por peta, no hay problema, cuando puso así, cuando está seco, está, puede, aunque sea ahorita dos meses tan despesa, puede.